Déjenme darles la bienvenida, chicos, a Literatura, pero primero vamos a orar, ¿ya? Como todos, como en todas nuestras clases, comenzamos con una pequeña oración y ahorita necesitamos, necesitamos orar, ¿ya? Por lo que está pasando en nuestro mundo, porque no solamente en nuestro país. Esto no es un problema del Perú, es un problema de todo el mundo y nosotros necesitamos orar y pedirle a Dios que nos guarde y darle las gracias a Dios porque todos los días respiramos, ¿verdad? Pedir, ¿verdad? Por todas esas personas que están pasando por un problema de esta enfermedad, que no es una enfermedad cualquiera, que no es una gripe cualquiera, ¿verdad? Es una enfermedad que hasta nos puede matar. Entonces hay que orar, chicos, y pedirle todos los días a Dios por estas personas que están contrayendo este virus y decirle al Señor que nos guarde a nosotros que estamos sanitos, ¿ya? Entonces vamos a orar y yo quiero que todos cierren sus ojitos, vamos a hacerlo de manera diferente. Cierren todos sus ojitos, ¿ok? Ahí donde están y vamos a tomar cinco minutos, no es mucho, y vamos a pedirle al Señor entonces, ¿ya? Chicos, cierren sus ojos y oramos. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí todos reunidos. Le pedimos, Señor, que pase tu mano sanadora por este mundo, Señor, por esta tierra, Padre, por esta pandemia que nos acoja, Señor. Pedimos, Señor, que tu manto y tu mano sanadora pase a través de cada uno, Señor, de las personas que contraen este virus. Pedimos por los familiares de nuestros amigos, por los familiares de nuestros compañeros, Señor, que están enfermos en este momento, que tú, Señor, los sane y le provea todo lo que necesita para poder salir de este proyecto. Solamente tú, Señor, confiamos en tu palabra, confiamos en tu sanación, Señor, porque en ti confiamos. Gracias, Padre Eterno. Amén. A ver, chicos, fíjense ustedes entonces que todos los días háganlo, ¿verdad? Cuando se despierten, oren. Y ahorita que nosotros, mira, nuestros cercanitos, nuestros cercanitos, yo tengo familiares aquí mismo en Perú que les ha dado este virus y, bueno, gracias a Dios han pasado por eso. Ya han pasado y ya están bien, gracias al Señor, ¿ok? Entonces vamos todos los días a orar porque nuestra oración, y la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, yo sé que ustedes son unos mismos muy justos, y Dios los escucha, escucha la oración de cada uno de ustedes. ¿Amén? Ahora sí, entonces chicos, miren, vamos a hacer hoy, vamos a conversar de la obra literaria de carta en carta, ¿ya? Una obra muy bonita. Aquí la tengo, yo se la envié en audiolibro porque no pude escanearla, ¿ok? No pude escanearla y no la encontré completa, pero en el audiolibro está completa la obra. Una obra muy bonita, ¿ok? Que nos deja una enseñanza. Pero entonces vamos a hacer una pequeña práctica aquí, en este momento, para no dejársela, y luego de la práctica hay algunas preguntas que quiero que ustedes mismos me contesten, ¿ya? La práctica tiene 18 preguntas, ¿ya? Son 18. Hay unas para seleccionar, ¿verdad? Todas, y hay de verdadero y falso, ¿ok? Entonces, yo les voy a, yo voy a colocar aquí la pantalla, en el, voy a colocar el examen aquí en la pantalla, y vamos a ir leyendo, y ustedes van a ir respondiendo, pero ¿cuáles son las normas? No pueden responder ustedes en voz, o sea que, si yo hago la pregunta, ustedes, por ejemplo, sale Zúñiga y me dice, ah, mi hija es la A, o es la B, no, 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 no. No pueden hacerlo porque todos ustedes entonces van a estar haciendo la práctica también. Entonces, ahora sí me explico, ¿verdad? Ninguno de ustedes va a decir, ah, es verdadero, ah, es falso. No, nadie puede decir nada. Todo el mundo tiene que estar calladito respondiendo. Y al final, ya de la práctica, que ustedes envíen la práctica, hay algunas preguntitas que voy a preguntar de forma muy concreta a algunos de ustedes, no a todos. Dime, Celena. ¿Y si cómo lo vamos a responder? ¿Por el chat o cómo? No, 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 no. En Cubicol. Pueden entrar a Cubicol. Van a entrar, todos van a entrar a Cubicol en el mismo momento que están aquí en Zoom. Vamos a ver si se puede hacer. Yo creo que sí. Sí, sí se puede. Yo sé. Sí, no puedo entrar al examen. No, es que no puedes entrar al examen todavía porque el examen no está activado. Tienen que esperar que se active. No pueden entrar antes de que, de todos, ¿ya? Todos tenemos que entrar. ¿Cómo que vamos a hacer ahorita acá en la clase? ¿Es el mismo que está en la evaluación? Sí, señor. Es el mismo. Todos van a entrar a Cubicol. A ver, me explico. Les voy a explicar. Dime. A mí no entiendo cómo es el examen. ¿Cómo es el examen? Ok, voy a explicarte, ¿ya? Tú puedes entrar ahí en Cubicol, ¿verdad, Acevedo? ¿Profesora? Sí, dígame. Ah, hola. Profesora Lica, ¿qué tal? Sí, una consulta. Usted ha puesto la clase en Cubicol programada para las doce y media y hay un grado que no puede ingresar. Sí. No, pero es que aquí estamos casi, mira, aquí tenemos treinta y cuatro alumnos. Sí pueden ingresar. A esa misma hora, como yo activé, todos entraron. Después que entraron fue que me dijeron, uy, me puso doce y media y yo, uy, doce y media. Mira, somos treinta y cuatro alumnos. Ah, ya, le voy a decir entonces a la profesora que está, que me escribe la tutora. Pero pueden ingresar. No hay ningún problema, Cristina. Ya, yo les voy a explicar entonces. Gracias, Misa. ¿De nada? ¿Sí? ¿Vieron? Yo les dije, si había algún problema, chicos, había que quitar toda la clase. Pero si estábamos, ¿cómo yo quito treinta y tres participantes para poder activar? ¿Ah? Ok, ok, presten atención. Mira lo que vamos a hacer, ¿ya? Lo que pasa es que, como hay algunos compañeritos que no pueden ingresar, porque dicen que no pueden ingresar por la hora, pero sí ya deberían haber ingresado, porque todos ustedes ingresaron. Sí, ya ingresaron el examen. Ok, no, 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 espérate, no pueden ingresar todavía. Oigan, respeten, respeten, respeten las normas, no ingresen, esperen un momento. Voy a colocarles la práctica, ¿ok? Voy a colocar la práctica y ustedes van a ingresar a Cubicol. Estas mismas preguntas que están acá, están allí en Cubicol. Ahora sí van a, ahora sí, dígame. Empezamos ahora un momento. Ahora pueden ingresar, pero no se puede salir de Zoom, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va, porque si podemos hacer el examen así. ¿Sí lo ven, chicos? Sí, sí. Miss, ahorita vamos a resolver el examen. Sí, ahorita, en este momento. ¿Entramos en el examen? Entren en el examen, ahora sí pueden entrar, ¿lo ven? Sí, sí. A ver, un momentito. Ok, ahora sí. ¿Mis, esas preguntas van a aparecer en el examen? Sí, estas mismas preguntas son las que van a salir en la práctica. Ahora vamos a ver cómo nos sale, ¿ok? ¿La están viendo, las preguntas? Miss, ya no. ¿Qué pasa si la pantalla? Sí, déjate compartir la pantalla. Ah, un momentito, chicos, ya, un momentito. Ahorita voy a entrar. Miss, Miss. Ok, esperen un momento. Ahora sí. Ahora sí, ¿ahora sí la ven? Sí. Perfecto. Vamos a entrar al examen, chicos. Entremos. Entremos todos al examen. Vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Ok. Recuerden que no pueden responder en voz alta. Todo el mundo calladito no pueden responder. Yo les voy a ir leyendo. Ok. Voy a ir leyendo. Y ustedes van a ir respondiendo, ¿ya, chicos? No respondan en voz alta. No activen su micrófono. Ok. No lo activen. Los estoy viendo aquí a todos. Ustedes van trabajando sin ningún problema. Y nadie tiene que activar. ¿Están en exponente? Sí. Entren al examen. Ahora sí. Todo el mundo va a entrar. Vamos a ver cómo nos va. Quiero saber. Salazar, ¿puede entrar, verdad? A ver, chicos. Rivera, no hay ningún problema. ¿Estás entrando? Quimi, Guaranga, todos que entren al examen, por favor. Sí, es una pequeña evaluación que vamos a hacer de carta en carta, ¿ok? La que está en Cubicol. Dígame. Mi, este, sí, estoy en un dispositivo con celular. Este, ¿cómo se puede hacer la práctica? Sí, puedes, claro. Entra, Cubicol, ¿cómo entraste a tu clase? Porque estás en un dispositivo, tuviste que haber entrado a tu clase, ¿ya? Le das a la opción. ¿Verdad? O como entraste, y en la parte de abajo, como entraste en la clase, sin salirte de Zoom, está la práctica. ¿Ya? Bien, yo no leí esa obra. Bueno, la obra tiene más de 15 días, así que nadie dice nada. La práctica es... O sea, tienen que haber leído la obra, así que, porque la tarea, tenían que haberme la enviado. Entonces, con los que no me enviaron la tarea, igual tienen la oportunidad de hacer su práctica sin ningún problema. Ok, entonces, vamos con la primera pregunta para que vayan respondiendo. Si ya han ido respondiendo, bueno, no importa, dice así. Esta historia, ¿verdad? La historia, van a responder, ¿verdad? Solamente le van a dar click, ¿ok? A la opción que ustedes crean que es correcta. Recuerden que no pueden decirme la respuesta por acá, nadie puede decir absolutamente nada. ¿Ya, chicos? Ya no... Ajá, dime. Ya acabé. A ver. A ver, a ver, dice así. Esta historia, ¿verdad? Esta es la historia de un abuelo con su nieto, padre y su hijo, abuelo con su hijo, hijo con su madre. ¿De quién se trata la historia de carta en carta? Esta es la pregunta número uno y ustedes solamente le van a dar a la opción que ustedes crean conveniente. Porque si ustedes ya leyeron la obra y si ustedes ya hicieron la tarea, ustedes ya saben de qué se trata la obra. Recuerden que nadie me puede decir las respuestas por aquí. Nadie, ¿ah? Tienen un micrófono abierto y se está escuchando lo que están hablando, por favor, así que apáguenlo. Ok. ¿Ya ha entrado la tarea de la examen? Sí, ya tiene que entrar. Entra. La número dos dice, José y Pepe eran muy parecidos, los dos eran buenos y amables, tercos y provocadores, malcriados y silenciosos, responsables y cariñosos. ¿Cuál es la opción que ustedes creen correcta de José y Pepe? No me vayan a decir quién es José y Pepe, ustedes ya deben saber quién es José y Pepe. Ahora, ¿quién en la número tres dice quién era Don Miguel? ¿Quién era? ¿Era un escribidor? ¿Era un poeta? ¿Era el padre del niño Pepe? ¿O era un profesor? Díganme ustedes quién era y después vamos a conversar de eso, ¿ya? Ajá. Ya van respondiendo, ¿verdad? Dice la número cuatro, dice, ¿cuál fue la condición que le puso Don Miguel al niño por el cobro de la carta? ¿Cuál será? ¿Que le pagara con dinero? Está seguro, ¿no? ¿Que viniera todos los días dejarle comida? Ah, bueno, también puede ser, ¿no? ¿Que tenía que ir a la escuela y contarle cómo es? No creo, ¿o será? ¿Que tenía que ayudarle a escribir más cartas? Posiblemente. A ver, díganme ustedes cuál es la opción correcta. ¿Ok? El abuelo le propuso a Don Miguel pagarle con dinero, fichas, mercaderías o con flores. Recuerden que aquí nosotros tenemos un tramo, ¿ok? ¿Cuál es el tramo de la obra? Pero antes de conversar, que ustedes me van a decir de qué se trata la obra, vamos a responder esas preguntas que son fáciles. Ahora, la número 6 dice, ¿qué significa que el niño diga que el abuelo tiene derecho a una pensión? ¿Qué significa? Que tiene que jubilar, que tiene que recibir un premio, que tiene que recibir dinero para descansar, que tiene que darle trabajo o que tiene que darle un trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el niño le diga, tiene derecho a una pensión. Ya terminé. No, 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 todo el mundo es callado. Nadie puede hablar así haya terminado, todo el mundo tiene que estar callado, ¿ok? Nadie puede decir nada. La número 7 dice, la ciudad era antigua y estaba a orillas del mar. moderna y estaba en el centro de la ciudad, antigua y estaba en el campo, ¿ok? De la número 7. Y la número 8 dice, Los escribidores eran personas que leían poemas en la plaza, personas que escribían cartas, mensajes, documentos, por otras que no sabían hacerlo, o eran personas que escribían diario. Recuerden que para poder nosotros contestar correctamente la pregunta, tenemos que leerla, ¿ya? Ok. La número 9 dice, Cuando el niño escribe al gobierno pidiendo por la atención del abuelo, le llega la respuesta. ¿Qué hace el abuelo? No hace caso y no asiste al llamado. O el abuelo acaba yendo a la oficina de atención al ciudadano. Le pide a los padres del niño que lo acompañen, o le pide a don Miguel que vaya a la oficina del ciudadano. ¿Cuál es la opción correcta? A ver. La número 10 dice, Finalmente, a lo largo del tiempo, ¿qué pasa con Pepe? Acaba trabajando en la oficina de la atención al ciudadano. Acabó vendiendo flores al igual que su abuelo. Acabó impartiendo clase en el colegio que él estudió. O acabó siendo un escritor de cartas en la plaza. A ver. Esta es la número 10. Vamos con la número 11. El abuelo de Pepe había sido un excelente cocinero y Pepe lo ayudaba con las compras. Un excelente panadero y Pepe lo ayudaba a amasar. Era un excelente jardinero y Pepe lo ayudaba. Dígame. ¿Qué pregunta tienen por allí? Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. Bueno, ¿pero qué dije yo? Ustedes no están cumpliendo las reglas. ¿Vieron que ustedes necesitan escuchar las normas? Dije que nadie podía decir nada hasta que no se terminara la práctica. presten atención, chicos, a eso, ¿ya? Les resta punto al no respetar las normas. Y eso tenemos nosotros que aprender. Ustedes tienen que aprender a respetar las normas, ¿ya? Entonces, la número 12 dice, ¿cuál fue la primera palabra que aprendió a escribir Pepe? ¿Abuelo, Pepe, mamá o papá? Hay compañeros que acaban de ingresar, así que dejen que ellos, los que acaban de ingresar, por favor, entren a Cubicol, a la práctica que es la que estamos resolviendo. ¿Ya, chicos? Por favor. Ahora, en esta parte ustedes solamente, ¿verdad? Este de justifica la respuesta la vamos a hacer ahorita, ¿ok? Pero espérense, después que terminemos, yo les voy a preguntar, ¿sí? Dice, ¿verdadero o falso? Vamos a ver qué pasa. Ustedes van a decir cuál es la verdadera y cuál es la falsa. ¿Ok? Dice, Pepe y su abuelo tenían muy buen carácter. Siempre estaban riéndose cuando trabajaban juntos. ¿Eso es verdadero o es falso? Díganme. Miss, ya terminé mi examen. ¿Vieron que ustedes me escuchan? ¿Y qué? ¿Qué pasó? Miss, Miss. Se manda solo, Miss. Se manda solo. Claro, donde dice, Pepe, ya terminaste, ¿verdad? Sí, ya terminé. Bueno, pero tenían que haber esperado que yo terminara aquí para decirme qué iban a hacer. Entonces, esperen un momentico porque todavía no ha terminado la hora. Termina las diez y media la hora que termina la clase. Dice, Pepe va a la casa de su amigo para que le escriba una carta a su primo. ¿Eso es qué? ¿Verdadero o falso? El escribidor cambió el mensaje para que el abuelo no se enojara. Ese es verdadero o falso. El escribidor se llama Miguel. ¿Verdad? Pensión de un dinero que se escribe, pensión, es un dinero que se recibe al jubilarse después de haber trabajado toda la vida. ¿Ese es verdadero o es falso? Creo que esta es la última pregunta. Tienen dieciocho puntos. ¿Ok? Le dan aceptar y le dan enviar. ¿Lo hicieron? A mí me sale guardar y más. Guardar el examen. Ok, guarda. Guarda el examen. Guárdalo. Guarda, ya guarda el examen. ¿Guárdalo? Listo. ¿Lo guardaron? A ver, Maciel, ¿me ibas a preguntar? Mis, le iba a decir si ya guardamos las respuestas. Sí, sí, muñeca. ¿Ya lo guardaste? Dice guardar y luego dice enviar, ¿no? Sí, mis. Ok, y debe haberle aparecido. ¿Les apareció el cuadrito? ¿Un cuadrito? ¿Dónde le dice su calificación? Sí, mis. Perfecto. No la digan, no la digan, que eso yo la voy a ver, así que no se preocupen. Si les apareció la calificación, perfecto. Debe haberle aparecido 18 a todo el mundo. ¿Sí o no? Ah, los que están entrando, dígame. Ajá, los que no les apareció la nota, entonces ya después me van a escribir a mí, a mi privado, y yo les doy la respuesta. Dime, hijo. Mis, gracias por el 60, qué chido. Ah, 60, muy bien, 60 puntos para todos. Ya todo el mundo guardó. Hay alguien que entró ahorita, por favor, hijo, en la página de Cubicol hay una práctica que tiene que realizarla. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya todo el mundo guardó? ¿O falta alguien? Mis, ya lo guardé. ¿Usted va a decir de ahí la nota de la respuesta? ¿Tuvo que? La nota de los exámenes, de los exámenes, disculpe. Bueno, tuvo que haberle salido, ¿sí o no? No, a mí no me sale, profesor, a mí no me sale. A mí me sale dos más 60. ¿60 qué? ¿Qué es así? A mí me, puede verificar cuál es mi nota verdadera. Ah, ya. No, 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 no. Ah, ok. No, 60 no. Tiene que haberle aparecido 18 a todos. ¿Sí o no? Sí, mis, ¿por qué es 18 a todos? Ah, porque... Yo ya respondí. Ya guardé la respuesta. Mis, a mí también me salió de puntaje 60. Ah, ¿sí? Ya vamos a averiguar qué fue lo que pasó. Entonces, todos tienen 60. Tiene que salir 18 a todos. ¿Qué es? Me salió de 17. Mis, a mí me salió de verdadera. Nota. Sí, sí. No, no, no. Vamos a ver. Les voy a explicar, les voy a explicar por qué tiene que aparecer 18. ¿Ya? Los que me están preguntando, mis, ¿por qué me tiene que aparecer? Venga, Quiroz, por favor, apaga tu micro. Ok. Les voy a explicar por qué, ¿ya? Vamos a dejar de compartir y ahorita vamos a conversar con algunas preguntas que tengo aquí. ¿Por qué tiene que aparecerle 18 a todos? Porque son 18 preguntas. ¿Ok? Son 18 preguntas de las cuales cada una vale un punto. ¿Sí? Y como vale un punto, son 18. Los otros dos puntos son a todo lo que me entregaron la tarea, que son dos puntos que les voy a regalar. Y lo que van a hablar hoy también, porque necesito que algunos de ustedes me respondan. No todos me van a responder. ¿Ok? Quiero que presten mucha atención. Voy a hacer algunas preguntas, pero no todos van a responder. Así que, por favor, yo necesito que ustedes escuchen muy bien el nombre que se está llamando, la persona que va a responder las preguntas. ¿Sí, chicos? Porque, este, de verdad, que tienen que dejar, tienen que escuchar muy bien lo que uno está diciendo y respetar lo que el profesor está diciendo en este momento. De eso tenemos nosotros que trabajar. ¿Sí? O sea, las reglas y las normas hay que respetarlas un poco cuando estamos en clase. Ahora, fíjense ustedes, ya todos guardaron, ¿verdad? O hay alguien que falte que haya tenido algún problema. Sí, yo lo guardé. Ok, solamente dígame el que tenga algún problema. Si nadie ha tenido problema, entonces, no. Aponte está teniendo un poco de problema, ¿no? Luis, puede verificar si ya está guardado el, pues digo, se puede verificar cuál es la nota verdadera. Ah, sí, puedo verificar, pero ahorita vamos a verificar. Me escribes al privado y yo te digo tu nota. No te preocupes que ya eso automáticamente aparece la nota en mi registro. ¿Ya, chicos? Listo. Ahora, fíjense ustedes, muñequitos, que voy a preguntar entonces, ya nosotros que hemos leído y hemos hecho la práctica de carta en carta. ¿Qué les parece así? Si nosotros hacemos nuestras prácticas así y es más rápido, no tienen ustedes que estar haciendo más nada. Solamente la práctica y es genial, ¿sí o no? ¿Usted no puede usar en, ya saben, nuestras notas o todavía? Sí, sí, esas notas ya están guardadas ya en mi registro. De todas maneras, al final, al final de que conversemos, vamos a ver si yo la puedo, las busco y les puedo dar su calificación. Si veo que no podemos, entonces ya al privado ustedes me escriben y yo les digo, porque me dicen que a algunos sí les salió su nota, pero a algunos les salió un puntaje de 70, no sé por qué. Lo que pasa es que a veces el sistema es como medio loquito, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, déjenme preguntar entonces, porque hay algunas, algunas cosas que tenemos aquí para que conversemos de esta obra tan maravillosa. ¿Ya? La primera persona que le voy a preguntar va a ser a Zúñiga. Zúñiga, ¿ya me escuchas, hijo? Zúñiga, ¿me escucha? Uy, Zúñiga, creo que no me escucha, se le fue el audio, vamos a ver aquí, no está Zúñiga. Listo, fíjense ustedes que esta pregunta dice, justifica tu respuesta, ¿verdad? Cuando dice, justifica, es que explique, pero ustedes no lo iban a explicar, yo les voy a preguntar, ok, como ya todo el mundo guardó, ya todo el mundo terminó, voy a hacer entonces esta pregunta, Zúñiga, ¿me escuchas sí o no? Porque voy contigo. No, no me escucha Zúñiga, así que no le voy a poder colocar aquí su nota correspondiente. ¿Tiene justo? Ah, ya, perfecto, entonces Zúñiga, mira, la primera pregunta que dice de verdadero y falso, dice, Pepe y su abuelo tenían muy buen carácter, siempre estaban riendo cuando trabajaban juntos, ¿qué pusiste, verdadero o falso? Porque de... ¿verdadero, por qué? ¿Por qué? Porque el abuelo era... Zúñiga, casi no te entiendo lo que me estás diciendo, hijo, no sé si es que no estás hablando duro o tienes problemas con tu micrófono. A ver, Centeno. Centeno, ¿me escuchas? Centeno, ¿me escuchas? ¿Vamos a hablar de estos dos personajes? Creo que Centeno está teniendo problemas con tu micro, hija. ¿No? Pampamalco. Sí, Ok, Pampamalco, fíjate, en esta pregunta de verdadero y falso vamos a justificar, ya tu compañero dice que es verdadero. ¿Qué opinas tú con respecto a esto? Pepe y su abuelo tenían muy buen carácter, siempre se estaban riendo cuando trabajaban juntos. ¿Qué opinas de eso? Falso. Falso. ¿Por qué es falso? Dime, cuéntanos. Porque decían que Pepe y su abuelo tenían mal carácter y eran lo que tenían en común ellos dos. Ah, exactamente, ¿verdad? Tenían, ¿y cómo vivían ellos dos? ¿Qué hacían y quiénes eran Pepe y su abuelo? ¿Quiénes son? Cuéntanos de ellos, háblanos un poquito. Pepe era un niño y su abuelo era José, se llamaba. Ya. José plantaba flores. Ajá. Y a Pepe le dijeron que vaya a estudiar a la escuela un día y después le contaba al señor Miguel, al que escribía la carta. Muy bien. A ver, Chávez, Chávez Kimi. Kimi. Muy bien. Chávez, mira, presta atención, ¿ya? En la número 14 decía, Pepe va a la casa de su amigo para que le escriba una carta para su amigo. ¿Qué colocaste? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué pusiste falso? Vamos a justificar para que tus compañeros sepan. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? A ver, vamos a pedirle a Córdoba que te ayude. Córdoba, Córdoba. Córdoba, ¿qué colocaste tú? ¿Verdadero o falso? Córdoba, Córdoba también tiene problemas con el audio. A ver, Mireya, tú, ¿qué colocaste? ¿Es verdadero o falso? Pepe va a la casa de su amigo para que le escriba una carta para su primo. Córdoba, de la cruz, de la cruz de la cruz. Mireya. Mireya. A ver, Noboa, vamos a darte la palabra. Dime, ajá, dime, cuéntame, ¿es verdadero o falso? ¿Y por qué? ¿Falso? Pero, sí, es falso, ¿pero por qué es falso? Porque Pepe iba a la plaza de los escribidores. ¿Me preguntas o me lo dices? Quiero que me cuentes. Porque Pepe iba a la plaza de los escribidores a que el señor Miguel se le escriba la carta. Exactamente, ¿verdad? Porque iba a la plaza de los escribidores para que el señor le crie. No iba para ninguna casa de ningún amigo. Bueno, después se hizo amigo del sí, pero no era amigo en ese momento, ¿verdad? Entonces dice, Pepe, no, ah, no, perdón, la número 15 dice, el escribidor cambió el mensaje para que el abuelo no se enojara. Lía, ¿qué opinas de eso? El, verdadero. ¿Por qué? Porque Pepe había escrito bastantes cosas diciéndole a su abuelo y entonces el escribidor pensando que era para un amigo le cambió las palabras a la carta de Pepe. Ay, ahora, ¿puedes, te recuerdas alguna frase que haya escrito que el escribidor cambió? ¿Alguna frase? ¿No? Ay, el escribidor dijo, vete al invierno. Ajá, ¿y qué había dicho Pepe? Vete a, no me recuerdo a mí. Vamos a ver quién se acuerda, ¿para dónde lo mandó el nieto? ¿Vete a dónde? A mí. ¿A dónde? A mí. Al infierno. Lo mandó al infierno, lo mandó al infierno, ¿verdad? Y el escribidor dijo, no, te apaga, por favor, hijo, el escritor dijo, estás cansado, vete al invierno. Estás cansado, vete al invierno, exactamente, para que no se enojara y dijo, no, yo no le voy a escribir eso, ¿verdad? El escribidor un poco inteligente ahí dijo, no, 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 vamos a hacer que estos dos, ¿verdad? No se las lleven tan mal y vamos a escribir cartas que, que bueno. A ver, Rojas, Gael, ¿estás? Gael creo que nos puso una foto y se fue. Ah, no, está congelado, ahí está. Muy bien, Gael, mira, escúchame, dice, el escribidor se llamaba Miguel, ¿sí o no? Sí, se llamaba Miguel, estaba para el sitio, ¿no? O se llamaba, o cómo se llamaba, Luis, no, se llamaba Miguel, ¿verdad? A ver, dime. Miss, faltó Pepe no iba al colegio porque usted... Ah, ya, ya, gracias, a ver, Quintana, Quintana, vega, dana, Quintana, ¿me escuchan? Muy bien, perfecto, hija, mira, dice, Pepe no iba al colegio porque estaba muy enfermo, pobrecito, estaba enfermo, a lo mejor estaba, tenía la pandemia, a ver, ¿qué crees tú? ¿Es cierto o es falso? ¿Es verdadero? ¿Es falso? Es falso, ¿por qué es falso? Porque Pepe no estaba enfermo, si no le daba flojera de ir al colegio. Exactamente, ¿verdad? Como dice él, no, me da la gana de ir al colegio y no voy, y dijo que no, y no iba, ¿no? Sí, ¿puede ir a baño? Ahora sí, mi vida, puedes ir, ahora. Miss, dígame. Sí, alguna vez me paro la imagen, mi vida, o sea, es porque tengo falta de internet, o sea, no estoy viendo el problema que debería estar, porque yo no tengo el de Wi-Fi y el Wi-Fi no llega mucho. Muy bien, perfecto, está bien, te entiendo. A ver, Emily, Riojas Emily, mira lo que dice la última, dice, pensión es un dinero que se recibe al jubilarse después de haber trabajado toda la vida, ¿qué colocaste? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque el abuelo de Pepe trabajó toda su vida cuidando las flores y Pepe pidió, hizo una carta para su abuelo para que le dieran dinero para que ya le pueda descansar. Exacto, ya me había citado la otra pregunta, gracias Emily, exactamente, así mismo es. Ya te iba a preguntar cómo era que había recibido el abuelo de Pepe la jubilación, ¿verdad? Fue exactamente así. Pepe, ¿verdad? Ya al final, descubre que le encanta y le gusta escribir. Ahora, Jose, ¿cómo descubre Pepe que le gusta escribir? ¿Cómo lo descubre? ¿Qué es lo que pasa en la obra que él descubre que le gusta la escuela y le gusta escribir? ¿Mis, lleno al colegio? Dígame. ¿Leno al colegio, mis? Ajá, explícanos, ¿qué fue lo que pasó en la obra, qué sucedió y por qué él descubre y cómo hace, cómo aprende a escribir? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jose, ¿o fuiste? A ver, a ver, Guaira, Guaira, tú estás, Guaira, porque no apagas, no apagas sus cámaras, hijo, por favor. A ver, Guaira, no te veo, hija, ¿sí me escuchas? Ya, mi, te pregunto. Muy bien, perfecto, Guaira, explícame y dime cómo descubre entonces Pepe que le gusta escribir. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo descubre? Porque él me gustó, le decía las cartas para su abuelo cuando ya iba al colegio y le gustó a usar. Le escribió. A ver, Guamanquipe Cielo. Guamanquipe Cielo. Sí, Miss. Muy bien, hija, me está escuchando. Quiero que me cuentes, ¿verdad? ¿Cómo descubre Pepe que le gusta escribir? ¿Cómo lo hizo? Cuéntanos, ¿qué pasó en la historia? Cuando el señor Miguel le había dicho que vaya a la escuela y que le cuente cómo era, fue yendo una vez, le dijo que no iba a ir y fue para aprender a escribir a abuelo y ahí fue sencillamente escribiendo y por eso le gustó escribir. Mire, ¿saben algo? Cuando nosotros, ¿verdad? Es como le estaba diciendo a los chicos de la primera hora, el conocimiento que ustedes puedan obtener de literatura, de geografía, de historia y todo el contenido que le dan los profesores, este conocimiento no está de más y nosotros tenemos que aprovechar todo ese conocimiento, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó a nuestro amigo, él no había ido a la escuela porque sinceramente él no quería ir, él solamente quería ir a renegar y pelear con su abuelo, ¿verdad? Y decir, no voy a ir y andaba todo el tiempo de malcriado, pero era porque no sabía, no conocía y cuando el escribidor, que ese escribidor, ese señor, cumple un papel fundamental en la obra porque fue el que primero que hizo que el abuelo y el niñito no tuvieran tanto conflicto y segundo que ayudó, ¿verdad? Incentivó a este caballero a ir a la escuela y allí, yendo a la escuela es donde él descubre que le gusta escribir. Fíjense ustedes que ustedes están en la escuela y en la escuela ustedes ven muchas cosas, ustedes ven literatura, ven arte, ven música, ven tantas cosas que allí es donde ustedes van a descubrir lo que realmente que a ustedes les gusta. Si ustedes no fueran a la escuela, no tuvieran obteniendo ese conocimiento que sus padres los ayudan ahorita en casa, ¿ustedes qué descubrirían? A medida que van pasando los años y van teniendo ese conocimiento, van a descubrir qué es lo que a ustedes les va a gustar en la vida. A lo mejor aquí yo tengo abogados, doctores, médicos, tengo maestros, tengo músicos, ¿verdad? Tengo cantantes, tengo actrices, tengo un montón de niños que tienen bastante habilidades y destrezas y ustedes me van a ir descubriendo, poco a poco van obteniendo ese conocimiento y fue lo que le pasó a nuestro protagonista, ¿verdad? A ver, Selene, dime. Sí, Miss. Me estás levantando la mano, ¿quieres preguntarme algo? No, Miss. Ok, entonces cuidado con sus manitos porque entonces yo les voy a preguntar. Ahora, yo les voy a hacer esta pequeña pregunta, ok, a ver, ya les he explicado algo. Quiero que me digan algo. Es importante, es importante para nosotros ir al colegio, es importante para nosotros, es que es tan importante para nosotros el gesto. A ver, Lía. Es importante ir al colegio y nos sirve para aprender cosas nuevas. Nos sirve para aprender cosas nuevas, que fue lo que le pasó a nuestro amigo Pepe, ¿verdad? Descubrió yendo al colegio que le gustaba la escritura. Fíjense ustedes, si él no ha ido a la escuela, entonces imagínate, no iba a descubrir. Entonces, ustedes dirán y me dirán y me preguntarán ustedes a mí, profesora, ¿por qué nosotros tenemos que ver tantas materias? Los profesores no están, algunos de ustedes han descubierto que les gusta la matemática, a otros la literatura, a otros la escritura, a otros simplemente les gusta el arte. El arte nos lleva a nosotros a una visión más allá, ¿verdad? Más allá, porque nos tenemos que en nuestra imaginación. Y muchos de ustedes pueden ser artistas. Yo he visto a ustedes que algunos cantan, otros bailan, otros recitan. Entonces, eso ustedes lo van a descubrir aquí en la escuela y lo van a llevar más allá gracias a su estudio. Ahora, Adrián, que no te he escuchado hoy, te voy a hacer una pregunta. Dice, ¿piensas que es importante que un anciano reciba una pensión para descansar después de haber trabajado tanto tiempo en su vida? ¿Qué opinas de eso? Que sí, porque él ha trabajado toda su vida. Él ha trabajado duro para conseguir trabajar muy duro. Quiero hacerle una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene su abuelito vivo? Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes lo primero que tienen que hacer es no pelear con su abuelito, ¿verdad? Que hemos aprendido aquí. Y segundo, ayudar a nuestros abuelitos. Ustedes son los que, así como nuestro amigo ayudó a su abuelito, ustedes son los que van a ayudar a sus abuelos, a sus padres, ¿ya? Más adelante. Por eso nosotros tenemos entonces que adquirir el conocimiento necesario porque tenemos una ayuda. Más adelante vamos a ayudar, ¿verdad? A nuestros seres queridos. ¿Ok, chicos? Ahora, una pregunta muy fácil, facilita, facilita. A ver, Atochi, ¿de qué nos sirve escribir cartas a otra persona? Para también comunicarnos. Para comunicarnos, sí, señor, para comunicarnos, dar una información, alguna queja, lo que ustedes crean que... Ahora, te voy a preguntar, Maciel, ¿qué enseñanza te dejó esta lectura? Maciel. Maciel, ¿me escuchas? Ay, Maciel, no te escucho, creo que tienes problemas con tu audio. A ver, Chose. Chose, ¿estás? Chose. A Maciel y a Chose se les fue el audio, hija. Bueno, seguro que sí. A ver. ¿Esta? Sí, un poquito. A ver, ¿otra vez? Espinosa. Espinosa Siles, ¿cómo estás, hijo? ¿Estás allí? Sí, que ir a la escuela es muy importante. Ok, vamos a hablar con Espinosa Siles. Siles, ¿por qué te dejó, qué enseñanza te dejó esta lectura? Espinosa. Sí, ¿qué enseñanza te dejó esta lectura? A ver, quiero, quiero, quiero saber su opinión. ¿me escuchas en la escuela es muy importante y valorar a las personas? Ah, bien, Maciel, ya tienes, ya tu audio funcionó. Muy bien, exactamente, que ir a la escuela es importante y valorar a las personas. Perfecto. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo, Siles, ¿te fuiste? Siles, Siles. ¿Dónde estás? Espinosa, Siles, Peña, Risco, Ángelo, hijo, ¿cómo estás? Dime, ¿qué enseñanza te dejó esta lectura? Hemos hablado ya, ¿verdad? De estos dos protagonistas y sabemos de qué se trata la lectura, entonces, ¿qué enseñanza te dejó? ¿Qué me puedes decir? A ver, Rivera, mientras piensas, no sabe, Rivera, ¿y tú? Rivera, Ciprián, Astrip, ¿qué enseñanza te dejó esta lectura? Oye, esta es una lectura muy bonita, ¿verdad que sí? Y nos da una enseñanza muy importante, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes me digan qué enseñanza les dejó a ustedes, porque aunque ustedes no lo crean, las lecturas que nosotros hemos hecho, nos dejan una enseñanza. Ahora, Rivera, yo quiero que tú me digas y yo quiero saber qué enseñanza te dejó a ti. Aprender a escribir es muy importante. Sí. Miren, se me... Te escucho, a ver. Muy bien, no, Boa, te escucho. Aprender a valorar a nuestros familiares y sobre todo ir al colegio. Y sobre todo ir al colegio, ¿verdad? Y ahorita que no podemos ir al colegio, bueno, aquí tenemos la tecnología y tenemos que venir. A ver, Guamanquispe. Mis. Ok, un momentito que Guamanquispe levantó primero y después Juan Pamalco, ¿ya? Guamanquispe. Mis. Ok, ¿qué enseñanza te dejó? Si levantan la manito le pregunto, ¿sí chicos? El que quiera hablar levante la manito y yo los dejo decirme su opinión. A ver, Juan Pamalco. Me enseñó que es importante ir al colegio porque podemos aprender nuevas cosas y ser personas grandes en el futuro y también y también que hay que respetar las personas como son. Exactamente y también debemos respetar a las personas como son gran punto, ¿ya? A ver, dime Pam Pamalco, te escucho. Mis, aprender a valorar la escuela y aprender a valorar la escuela y nada más debemos de aprender. Debemos aprender a valorar la escuela como dicen ustedes, debemos aprender a valorar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Debemos aprender a valorar todo lo que se nos pone en nuestro camino y una cosa muy importante, chicos, que nosotros debemos aprender, que yo quiero que ustedes aprendan y que ustedes se lo digan a todo el mundo, debemos aprender dejar de quejarnos. ¿Vieron que estos dos protagonistas lo único que hacían era quejarse y pelear entre ellos? Nosotros no podemos estar peleando entre nuestra familia, no podemos estar quejándonos todo el tiempo, debemos aprovechar todo lo que nosotros tenemos en nuestra casa, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, aprovechar, porque, dime. Yo solo peleo con mis hermanos cuando no me dejan hacer la comida. Bueno, cuando no te dejan hacer la comida, pero no peleen, conversen, porque en la conversación y en la comunicación es donde está todo, ¿verdad? A ver, ¿quién otro? Bueno, Kipe, tienes la mano levantada, dime, ¿qué aprendiste? Mi, yo aprendí en la historia. Kipe, ¿no te escuchamos? Ahora sí, ahora sí te escuchamos. ¿Dónde estás, muñeco? Yo no te escucho, a ver, ahora sí. Es un sonidito y se corta. Sí, se le corta, se te corta el sonido. Kipe, ¿puedes hablar? Sí, Ahora sí, dinos. Mis, lo que yo aprendí de esta historia fue que el abuelo y el nieto renegaban mucho, pero aunque renegaban, su amor era más grande. No importa, se renegaban, porque en una de las cartas de la lectura dice que su abuelo les dice que yo te quiero mucho, aunque renegamos y todo. Exactamente, miren, eso es cierto, a pesar de que ellos renegaban, ¿verdad? Tanto el abuelo dice, eres mi nieto, pues yo te quiero, yo te amo. Exactamente, en una de las cartas él le dice así, ¿verdad? A pesar de que reneguemos, yo te quiero mucho. Y fíjense ustedes que esta práctica que a ellos les llevó, ¿verdad? Les llevó, los acercó aún más y demostraron pues el cariño que ellos tenían los unos con los otros. Entonces, esta es una historia muy bonita, una historia que compartir y díganse las muestres a sus familiares, que la lean, que vean lo bonito de la historia, porque a pesar de que ustedes me puedan decir a mí que la obra, a mí, si todo, toda obra tiene un propósito, tiene un aprendizaje, tiene una enseñanza que nos deja, ¿ok? Así que yo con esto los voy a dejar el día de hoy. Fíjense ustedes, nosotros debemos aprovechar todo lo que tengamos a nuestro alrededor, ¿ok? Tomen todo lo bueno, todo, todo, todo lo que ustedes aprendan, conozcan, porque el aprendizaje y el conocimiento no está de mano, ¿ok? Entonces, le damos, ¿verdad? Las gracias a Dios porque nos ha permitido conocer, conocer mucho y a través de esta historia usted pudo haber aprendido muchas cosas, el valor de la amistad, el amor de la familia. Mis, una pregunta. Dime. Los que sacaron 18 en la evaluación sacan 20 o qué? Sí, depende de tu tarea, ¿ok? Son 18 más 2 para la entrega de tareas, ¿ya? Entonces, necesito que todos, ya algunos ya me entregaron sus tareas y los felicito, o sea, que tienen sus 20 por la tarea y ya ustedes saben que tienen sus 20. Me hizo una pregunta, ¿la canción de las preposiciones es para la clase de gramática? ¿Ah, ya se la saben? Claro que sí, para la clase de gramática. ¿Se saben las preposiciones, ya se la cantaron? Sí, nos fuimos de una cosa para la otra, pero no importa, esto tiene todo que ver. ¿En cuánto nos van a decir nuestras notas de la plática que acabamos de dar? No le dieron, ¿verdad? No le salió. Es que normalmente bien se cuidan y no se olviden todos los días. Chau, 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 chau. Gracias.